La perdiz pardilla. La perdiz pardilla emite una característica voz que se parece a un rápido kirikirik. Es un sonido un poco estridente y no muy fácil de imitar, pero con su reclamo y un poco de ejercicio lo conseguirá. Coja el reclamo entre el pulgar y el índice. En una primera fase, sople una sola vez para obtener el sonido ki. En una segunda fase, sople enrollando la lengua. Cuando haya practicado con los dos tipos de sonido, podrá interpretarlos en secuencia. Este es a cámara lenta el resultado que obtendrá. Y ahora más rápidamente, como hace la perdiz pardilla. María 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 María. ¡Gracias!